Así me gusta, ¿eh? Yo también vivo en el valle. A lo mejor hoy comemos con tu hermana. Hija de la chingada, me quería matar. ¡Claro, claro! ¡Qué, no me pueden matar, güey! ¿Reconoce al sospechoso? Si hubiera venido nada más a lo de su hermana, pues hubiera querido hablar conmigo, ¿qué no? Conocerá que tú fuiste el chismoso con lo de su papá. ¡Abre la puerta, Débora! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Débora! ¡Abre la puerta! ¿De quién chingando estás hablando? ¿A quién estás hablando? ¡Abre! Bueno, ¿qué onda, ma? ¿Dónde estás? Estoy esperando. Mi papi ya viene para acá. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Estoy en la esquina de tu casa! ¡Ayúdame! ¡Mamá! 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 ¡Dale saludable! ¡Que aquí chingando me estás hablando! ¡Que aquí chingando me estás hablando! ¡Suscríbete al canal! Están bien preciosas. ¿Se te gusta? Sí. Y tú no te hagas porque te las van a pintar también. Así como en rosita para que te haga conjunto con estas. Hola. Hola. Pues aquí están ya los resultados. ¿Libera resultados? Esto es como una lotería, ¿verdad? Así es. Pues son muy buenas noticias. Sí. La patrona no ha hecho más que dormir y comer, ¿eh? Qué mala. Pues, eh... Pues resulta que no estás enferma. Lo que tienes, estás embarazada. Y así como lo oyes, estás embarazada. Felicidades, Juliana. Bueno. Ay, por fin te encuentro. Juliana, de verdad ahorita no tengo cabeza para nada. Yo también estoy pasando por una que si te digo por teléfono, no me vas a creer. Ay, amiga, necesito que vengas al hospital. Tengo que contarte algo muy importante. ¿Al hospital? ¿Te pasó algo? No, no, no. No, estoy bien. Pero pues mejor vente para contarte. Ok. Voy, voy para allá. Pancho, ayúdala, Gabriela. ¿Ya? Ya. Pásale para acá, patrona. Pásale. Pásale, patrona. Gracias. Venga, venga. Déjela, presento, mire. Es Berenice, una de las hermanas de calendario. Que por tu culpa ahora es la viuda. Discúlpela. Buenas tardes, mucho gusto. Esta es... Ella es Guadalupe. Ella era la esposa del teófilo. Mucho gusto, señora. No me acopio. Permiso. Ok. Si no, nada más te quería decir que sienta mucho todo lo que está pasando. No, gracias, capitán. Y nunca hubiera querido que alguien así pasara con Teófilo y con Dios. Pues no, pues... Pues nadie quiere que las cosas le pasen a uno... Ni tampoco a la gente que uno quiere, ¿verdad? Sí, sí, señor. Pero pues ahorita nada más te tienes que acordar de las cosas bonitas que viviste con ellos. Que dicen que recordar es cómo volver a vivir, ¿no? Pues así como le dice, suena re bonito, pero... Y que más me duele que estos... Pues estos dos no cumplieron sus sueños y... Y pues sí, murieron bajo su ley, como... Como les gustaba, echando bala. Y por eso van a ir al cerrito y ya vas a ver. De veras... De veras estar muy orgulloso de ellos. Y de ti, Celestino. Sin ustedes, nosotros no estaríamos bien. ¿Usted cree? No, yo no creo, señor Celestino. Yo sé. Yo no tengo palabras con cómo agradecerte todo lo que has hecho con nosotros, de verdad. Muchas gracias, jefita. Se agradecen las palabras. Gracias. Vamos. No, pues tomamos la decisión de venirlos a acompañar en este momento tan difícil para ustedes. Bueno, pues... Muchas gracias, patrona. La verdad que... Pues aquí la raza está bien contenta de que... Pues haya venido a acompañarnos, ¿verdad? Candelario, pues a mí no me parece. No, pues es que ni se preocupe, así son ellas. O sea, no es nada raro, pues. Hay la mala persona que más mami yo le tengo yo. No, yo también. Vela cómo me está viendo. ¿Qué? No, pues ahora sí parece que se armó en la fiesta, ¿no? No, parece que el dolor de algunas personas para otros significa una fiesta, ¿qué no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pancracio? Nada. Que no queremos a Aurora y a su gente aquí. Nada tiene que hacer la culpable de la muerte de los parientes. Así que con todo respeto, doña Aurora. Vale, vale que se vayan moviendo de aquí porque si no van a salir a punta de plumazos. Mira, Pancracio, yo entiendo tu dolor y la neta yo no hubiera querido un gesto pasar. Agarra la onda. Rolanta y mamá, no te pases de lanza conmigo, no me estés insultando, que yo vengo a presentarle mis respetos a los parientes y a sus familias. ¿Así? Sí, yo no tengo la culpa de lo que les pasó. ¿Ah, no? No, no tuve la culpa. ¿Y quién fue la que vio la orden? Pues estos cabrones por estarle haciendo caso se paren por delante ahí por eso están metidos en esos pinches cajones. Ya va a jalar de huevos, cabrón. Sabes perfectamente bien qué pudo haber sido cualquiera de nosotros que se hubiera metido ahí. Cualquiera que está en este negocio estamos expresos al mismo pinche riesgo. ¿Sabes cuál es el pinche pedo? Que aquí la patrona por darse la de muy chingona. Se llevó por delante a los parientes. Nosotros somos mejores en ese pinche jale. ¿Tú qué se hubiéramos caído en esa pinche tapa? Cálmate, güey. Estás pisteado y estás pedo, güey. A ver, Pancacio. Ya estás cerrando fuera del hoyo. Tranquilo, tú también. A ver, están haciendo puras chingaderas ustedes aquí. Yo no tuve la culpa de lo que pasó. Agarra la bunda tú también. A ver, ya estuvo bueno eso pinche circo, ¿no? Vamos a llevarlo para el cementerio ya. ¡Luciano! ¡Luciano, tenemos que irnos que mi papá quiere matar a mi mamá! Ay, Luciano, es la vida de mi mamá en un Pokémon. ¡Ándale, mamá! Pero, ¿de qué Pokémon? Está miedo, Pancra. Aguanta. Sube, Pancacio. ¿Ya le avisaste al cura? Claro que le avisé, mijito. Pero debe de andar tirado de borracho ahí en la capilla como siempre. Ya, deja andar de malas copas, pinche pedo. Ey, 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 ni me recuerdes eso que me voy cabronando a Nuevo Veras, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por la, dale? Venga, píjale papel o tijera. Pasa. No, ya, no te vas, voy a andar, ve tú por el curita. No, 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 qué madre, yo no perdí. Además, pinche curita de renojón y yo ahorita no sé para qué me regañan. Va, otro. A ver, pues, va. Píjale papel o tijera. No, 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 fue trampa, no. No me estás haciendo trampa, no fue. Es que jugamos de ganas, pues. No, chupapu, ¿qué culpa tengo? Aprende a perder. ¿Dónde vas? ¿A qué te espero? No, 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 no. Padre José Lino Padre José Lino ¿Vienes de parte de Dios o del diablo? Soy candelario, padre Vengo de parte de mi familia Pancaracio habló con este hijo que íbamos a necesitar Tenemos a los muertitos esperando ahí Y no lo podemos enterrar si no les da la misa, pues Eres tú, Candela Si desde que dejaste de ser mi acólito, tu vida es un infierno Todavía me acuerdo lo que me enseñó ¿Quiere que le recibe, creo? No, ahora no Lo que quiero es que me des un vaso de agua Dale Váyanse a cerrar la calle ¿Dónde está el pinche gallo? Ese cabrón no viene, patrón, siempre al día de la tarde Parece policía ¡Patrón! ¿Dónde estabas, cabrón? ¿Usted conseguiste lo que le pidió? ¡Súrame! Tranquilo, hombre ¡Súrame, salve, bregaño! ¡Pícale, güey! ¡Vamos a estar al lugar para la camioneta, güey! ¡Búrame! ¡Péreme, espéreme! ¡Papá, puta! Así te quería ver, pinche vieja ¡Jugados! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? No pasa nada, no pasa nada ¡Dígame, por favor! Oye, o sea, papá No puedo creer que sigas en este plan Casi te mueres y mira los que andas Pero, mi amor, si las cosas no son como tú crees Yo soy inocente y mira, te lo voy a demostrar Mira ¿Eh? Tu mamá me quiso matar Eso es lo que quieren los dos Dejarme huérfano Pues yo qué sé, reclámale a ella Que ella me quiso matar primero Ay, apá, ahorrate tus comentarios Que yo no te salvé Para qué hora quieras venir a acabar con la vida de mi mamá Pues te lo juro, mi amor Papá, a mí no me andes jurando nada El que tiene que entender Que la que va a salir sufriendo aquí voy a ser yo Dale, señor, el descanso eterno Y que la luz perpetua los ilumine, señor Y te envíe para ellos a la luz perpetua Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Bueno, ¿y a ti quién te dijo que puede traer esta cingadera de la samba, eh? ¿Tiene amable para el calor? ¿No puede traer la samba, eh? ¿Tiene una paleta, güey? Tira el amable ¿No se puede traer la samba? ¿Tiene guanda para el calor, ah? De modo, pues Mira, mira, se te ha escapado más Espérame ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡La señora! ¡No! ¡La señora se está escapando! Juan, sígate un mapa y ubícate, sígate-te No es mi culpa que no tengas madre Y si la tienes, pues no aparece ¿Ya viste, Salvador? Déjala ir, vente tú a la chingada, hombre ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Chist, vétele! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué anda tan emperrado el patrón? No, pues, anda muy contento conmigo, que digamos ¿Pero por qué? ¿Qué le hiciste o qué? Nada, hombre Pero, pues, me empezó a preguntar Que si yo le eché de cabeza Con el asunto ese de la paga de Aurora, león ¿Cuál asunto? ¿Cómo que cuál asunto, gallo, hombre? Si tú estabas ahí, el truco que le pusimos al ruco A la paga de Aurora ¡Ah! Ya, ya, ya me cobré ¿Y qué con eso, güey? No, pues, la vieja se vino como fiera Y le puso unos plomados al patrón Y, pues, piensa que yo la aventé al ruedo ¡Ah, chinga! ¿Cómo? ¿Cuándo pasó todo eso? A ver, a ver, a ver Ya estoy muy perdido O sea, ¿la vieja esta, león Vino y le pegó unos plomados al patrón? Con una chingada, gallo ¿Qué te acabo de decir? ¿Estás sordo o qué? Pues, nunca sabes nada Trabajas con el patrón y no sabes nada del patrón Y que debería tener broncas con el patrón Eres tú, no yo Ok, ya, ya ¿Anda es un pura cindadera, güey? Ah, ya, ya, pues ¡Pregame, güey! Ah, bueno Si así están las cosas Pues sí tiene razón el patrón En el nato de emperrado, ¿no? Digo, más de lo normal Pero aquí el tema no se hace, mi chava Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí el tema es ¿Usted le dijo o no le dijo algo a la señora León? Suba nuestra oración a tu presencia, Señor Que la alegría eterna acoja a nuestros hermanos teófilo y diófilos Tú que los creaste a tu imagen Y los hiciste tus hijos de adopción por el bautismo Concede la hora a entrar en posesión de la herencia prometida Por Jesucristo nuestro Señor Oh Dios, querido y redentor de todos los fieles Conceder a las almas de tus siervos y siervas El perdón de todos los pecados Para que consigan por medio de nuestras piadosas súplicas La indulgencia que siempre desearon Por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Sabe qué? Ya mejor váyanse No estamos a gusto con su presencia Bájale, 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 por favor ¡Bájale qué! ¡Bájale qué! Deja de estar enfadando No, ya tranquilo, Candelario Que Pancracio tiene razón Ya nos vamos Vamos Candelario Sabes que siento mucho lo que está sucediendo en este momento Señora Ya me voy Espero poder platicar con tu mamá sola Sí, con las viudas también Sí, no sé, nomás pasa el tiempo, Paquito Ni por esto, ni te preocupes Anda bien en tu lado, hombre No sé ni lo que dice Yo ya no soy tu patrona ¿Cómo está corriendo? No, no, no los estoy corriendo Pero yo no los puedo estar jalando a mis dos madres Conmigo no tienen futuro Si quieren buscar trabajo por otro lado Están en la libertad de hacerlo No, bueno, por mí, yo Yo Oye, oye, oye Los dos Bueno, pues Por nosotros, pues Nosotros seguimos con usted trabajando, patrona Ni más, ahorita que se le va a venir Vicente encima Para entrar en que está ahí firmes con ustedes Yo no, si no, Celestino Bien firme, patrona Muchas gracias por todo lo que están haciendo por mí Y sé que gracias a ustedes no me han doblado Pues que siga la guerra, ¿no? Pues que siga, patrona Y mire, y si lo dice por lo de la lana Ni se apure, que ese no es problema Eso es algo que nunca nos ha movido Ah, y luego veremos cómo le hacemos con eso Gracias Muchas gracias, Candelario Muchas gracias a los dos Gracias, Candelario, por prestarme tu casa En cuanto tengamos a dónde irnos Te la regreso No, hombre, no hace falta No se apure Usted se puede quedar el tiempo que usted quiera Oye, aparte yo voy a estar, pues, un rato aquí Acompañando aquí a mis parientes Porque Ya ven lo que dicen, que Pues que es de lo largo cuando la vida fue corta ¡Baltazar! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estás en la camioneta? En lugar de que te preocupes por mí Te preocupas por la pinche camioneta Bueno, eso lo está muy caro, hija ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No, claro que no estoy bien Vicente intentó matarme ¡La valió! Si no ha sido por mi hija, no la cuento Tienes que ayudarme Esto tiene que parar Además fue idea tuya Fue idea tuya que yo intentara matar a Vicente Así que tienes que ayudarme Espérate, 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 Débora Está bien, lo pensamos los dos Pero no me vengas con manipulaciones, ¿eh? Si de verdad quieres acabar con Vicente Tenemos que calmarnos Que planificarlo Necesitamos tiempo, paciencia Y son dos cosas que nomás no tienes, vieja ¿Bueno? Manuela Vaya ¿Al fin? ¿Quién hablaba? Si te acuerdas de mí En el aeropuerto Tú sin querer queriendo me diste tu número A lo mejor hoy comamos con tu hermana No, 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 no creo Porque ella me dijo que el valle es muy grande Digo, si no lo conoces Sí, se te hace muy grande, la verdad Oye, ¿y no te gustaría conocerlo? Ah, claro, Greg ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿pasó algo? No, 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 para nada Y perdón la insistencia Pero como no me contestabas La verdad es que sí me preocupé Estaba ya mi, ya mi nada Ah, lo que pasa es que estaba en la ducha Y seguramente no, no escuchaba el teléfono Pero ya, cuéntame Oye, y pues ya aprovechando que te localicé ¿Te gustaría ir a comer conmigo? Ay, Greg, no sé Fíjate que... Te voy a llevar a un lugar muy especial, ¿eh? Digo, yo sé que esta onda está muy rara Porque apenas si nos conocemos Pero te garantizo que te vas a divertir Híjole, no sé, Greg Es que, pues la verdad no acostumbro salir así como Pues con gente que no conozco Y así Si no quieres o no puedes tampoco No te refuerzas No te preocupes Solo que, pues La verdad es que yo sí Tengo muchas ganas de conocerte Lo primero que tenemos que hacer Es regresarle a este chamaco a su mamá Ay, mamá Pues sí lo voy a hacer Pero déjeme pensar cómo le hago Porque no está nada fácil regresar Oye, ya que estamos aquí Pues yo quiero hablar con ustedes ¿De qué, mamá? Mira, yo estoy bien contenta De que ya nos regresaron a la casa Y ya me quiero devolver para allá, mija Ay, mija Pues es que Yo no me siento cómoda estando aquí Yo quiero regresar a mi casa Con mis cositas Con mis recuerdos Con mi comodidad Y esto de andar brincando de casa en casa Pues no es lo mío, Aurora Mira, lo hago por ti Pero de ella que me guste Pues no, no me gusta Ay, mamá Yo estoy contigo, mamá Mira, mamá Yo sé que ese señor Vicente Cervantes Nos regresó a la casa Pero como dicen Piensa mal y acertarás A mí se me hace que nada más Nos lo regresó Para traernos bien controladas Y lo mejor será que nos quedemos A vivir otro tiempo aquí Ay, mija Ay, pues sí, amor ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a andar huyendo y huyendo Amala, mire Para mí mi prioridad en la vida Son usted, la Gabriela y el Sergio Y me devolvería un chorro Que les pasara algo por mi culpa Y así que nadie Y lo digo por ti, ¿eh? Nadie se puede enterar Que estamos viviendo en esta casa ¿Qué es la canción? Mar, mira, me la verdad se pongo Sí, mi hija ¿A dónde vas? ¿Pues a la paranoia, por favor? Te trago vigilada, ¿eh? Uy Ay, qué miedo ¿Qué? Andas muy escotada ¿Por qué la dejas salir así, amor? Sí ¿Bueno? ¿Pesante? ¿El mismo que viste calza? Soy Gabriela Hola, bonita ¿Qué? ¿Pensaste que me había muerto? No, pero yo no sabía nada de ti Oye Lo mejor es que Que me vengas por teléfono Claro que sí, bonita ¿Y dónde quieres que te recoja? Estoy en el No, mejor veámonos en la Obregón En la calle de la Obregón Y en el restaurante este de 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 puercos hermanos Muñeca, como tú digas Ya sabes que como quieras quiero Y como te acomodes me incomodo Voy, voy, voy ¿Qué onda, mi Gaby? ¿Qué onda, Pancha? Pásale Ya sabes Problemas y más problemas Pásale, pásale Estamos ensayunando Oye, rico Pásale Pásale, que está calentito ¿Te sirvo? Ah, claro que sí ¿Qué? Mi amor, ¿cómo estás? Ah, pues me siento mal, la verdad ¿Para qué te voy a echar mentiras? ¿Qué te pasa? Si es que no me puedo sacar de la mente La cara de Vicente Cervantes Que no nos atacó Y la nieta me da un chorro de miedo Que nos venga a molestar aquí Me siento vulnerable por todo Como no tenemos ni vigilancia Ni atrás, ni adelante de la casa Hasta suena el timbre Y me espanto ¿Te has escuchado? ¿Cómo que sí me he escuchado? ¿Por qué dices eso o qué? ¿Hablas como si estuvieras En una guerra allá en otro país? ¡Haga bien, no revoluciones! A ver, Pancho Mira, extraña que me estés diciendo eso Sabiendo lo que está pasando Pero no es para que te pongas así, mira ¿Entonces cómo, eh? Mira Creo que Lo que debemos de hacer es esto Pero vamos a pensar en nuestro futuro Por favor Es cambiado Ay, Pancho Pues es que de la broncota en la que estamos Ándale, coma Aprovechito Está todavía calientito Te lo caliento Hola, doña Magnolia Hola, chicas Mucho tiempo, ¿eh? Sí, mucho Qué guapa te ves Gracias Pero pues no No es todo lo que se ve Por dentro no estoy muy bien, la verdad Ay, mi niña Solo la virgencita sabe Cómo estamos por adentro Pues sí Oye, ¿y Manuela qué? ¿Sabes algo de ella? La llamé, pero no me contesta Mamá Yo me quiero regresar a la tierra blanca Ahí es donde está mi casa Y ahí es donde quiero estar yo Ay, mija No estás oyendo lo que está diciendo tu hermana No le eches más leña al fuego Mamá Quiero una vida normal Quiero regresar a la universidad Quiero terminar la universidad Quiero estar con mis amigos Esto no es vida, mamá Neta, esto ya es como estar en un infierno No se puede vivir ni decir nada Neta, mija Si tu hermana está diciendo Que lo mejor que podemos hacer Es quedarnos aquí Pues aquí nos vamos a quedar Mamá, eso es un bronca sella Ella solita anda buscando sus problemas A ver, Gabriela Mira Es tu hermana Y es mi hija ¿Eh? Y si lo que toca es apoyarla Y estar con ella Y estar unidas Pues es lo que vamos a hacer ¿Cómo la ve? Pues no, muy bien, ma Ya tienes otra hija Yo también quiero que me compran las No nada más, Aurora Cállate porque me costó mucho trabajo dormir El niño por fin se durmió Ese plebito debe estar con su mamá Ay, lo sé, macho Deberíamos hablar con mamá Chole Para que nos ayude a entregarlo Ay, yo sé, macho Pero yo ya no quiero Meter a mi mamá en más broncas A agarrar la onda tú también ¿Sigues pensando en lo que le hiciste a Vicente? ¿En lo que me hizo él a qué? ¿Eh? Este cabrón me las va a cobrar Una a una Y con intereses Es muy mala persona ¿Tú crees que se va a quedar bien tranquilo? Y a mí las que más me preocupan Es la Gabriela y mi mamá Aurora Quiero hablar contigo Baja la voz que está dormido el niño No me parece que sigas con tus tercadas Dejarte peleando con Vicente Nos estás metiendo todos en peligro ¿No te das cuenta? A ver, Gabriela Tú encárgate de tus cosas Que me voy a encárgate de las mías Y aléjate de Vicente Cervantes Que es muy malo esa persona Es malo y te está engañando Te está engañando Tú eres mujer en la onda No, pues tú fíjate que no No me parece Yo no soy una pendeja Y no me voy a salir de la onda ¿Ves? No le puedo decir nada Porque ¿Cómo se pone? Está loca Está loca Y es que ando descontrolada con los hombres Un día tengo cuatro Otro día tengo dos Otro ninguno Otra me caso Otra me divorcio Al final Con todo siempre acabo Agarrada del chongo Ay, mi hijita La vida no es fácil Hay que hacer las cosas bien Para que te tomen en serio Ah, no Yo lo estoy haciendo bien ¿Pero con quién lo has hecho bien? Con todos Bueno, este último Baltasar Porque era bien Horrible Pero pues es que no me creyó Me desmayé Y el cabrón me tiró de la casa Te desmayaste Sí Me desmayé ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque me estaba chingando Me estaba chingando Y yo me desmayé Y se pensaba que le estaba mintiendo ¿En qué, mi hija? Me llevaron al hospital ¿Y? Y me dijeron que estaba embarazada Ah, tener un hijo Es una bendición, mi hija ¿Será que estoy en pecado? No Mira, lo que tienes que hacer Es trabajar para salir adelante Con tu chamaco Claro que sí Adelante Ay, perdón Má, yo creo que están viendo Cosas que no están Vicente, ¿por qué nos va a venir A hacer algo? Ah, mira Qué buena saliste con la memoria Ya se te olvidó Todo lo que hizo A ver, mamá Yo tuve la oportunidad De conocerlo De ver quién es de verdad Y no es como ustedes lo pintan Yo sí confío en él Yo creo que mi mamá Nada más está paranoica Con todo lo que pasó Con Teófeles y Diógenes ¿Qué pasó? No, nada Sigan platicando Nada más quería ver Si estaban aquí las dos O sea Mamá Velas está paranoica ¿Qué es lo que acabo de decir? Mamá No se vale Meta Esto no es vida ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Eh? Mi amor Te tienes que calmar Estás toda alterada ¿Cuál alterada, Pancho? ¿Cuál alterada? Si nada más quiero El bien de mi familia ¿Eh? Mira, yo no quiero discutir Pero vamos a aprovechar Que el bebé está dormido Y ya Pues vamos a dar la vuelta Para que te despeje duramente Porque estás ¿Qué pasa? Voy a salir a dar una vuelta Con Pancho Ándale, vaya Para despejarnos un poquito Ya dejé dormido el bebé Para no dejarle con el pendiente Y eso Gracias, mija No, de nada Piensen en ustedes, ¿eh? Gracias Claro que sí, mamá Chole Gracias Adiós Adiós, cuñada Mamá, ya que no me voy a ir ¿Y tú para dónde vas? Para caminar también, mamá Quiero un momento a solas Óyeme, no Espérate, espérate Espérate No te me tardes, ¿eh? Tenemos una conversación pendiente Y no quiero que te estés peleando Con tu hermana ¿Estamos? Sí, mamá Bien, pues ahora sí quiero saber Absolutamente todo de ti Pues después de la linda sorpresa Que me diste ¿Qué quieres que te cuente? No sé Todo ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Todo Bueno, pues ya te dije Soy norteña Mi papá y mi mamá Tienen un rancho Y yo vine acá A visitar a mi hermana Que está estudiando Y tiene mucho tiempo Tu hermana viviendo aquí Sí, bueno Desde que empezó a estudiar Administración Me siento un poquito incómoda Con tanta preguntadera Porque es que entonces No sé si estoy hablando Con Greg O con un oficial de migración Tienes razón Discúlpame De verdad Lo que menos quiero Es que te sientes incómoda Oye, ¿y ¿Cómo es que te llamas Greg Si eres mexicano? Pues mira Es una larga historia Mis papás ya sabes que Se ponen muy locos a veces Cuando se vinieron aquí A Estados Unidos Se les ocurrió Que ponerme un nombre gringo Iba a quedar muy bien Con apellidos mexicanos Ya Me llamo Greg Rodríguez Chaparro Sí Ay, ya Sí, sí Greg Rodríguez Se escucha como Un poquito raro, ¿no? Sí Sí, sí, sí Un poquito, sí Pero bueno Cuéntame tú más de ti Bueno, pues ¿qué te cuento? Mi vida es como Una línea recta Digo, sobre todo Por lo que me dedico No hay que seguir órdenes Disciplina Pero Uno de mis sueños Es tener un rancho Chingón Grande, bonito Compartirlo con una familia Y ¿Por qué no? Con una mujer Así como tú Bueno, pues hay que brindar Por eso, ¿no? ¿Brindemos? Cheers Cheers Eso me gusta Eso me gusta Sí Vamos a ver Ay, nos habéis reglado No, 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 no Yo soy una sorpresa Y tanto Ya vi Ya vi Este es el camino Para llegar a donde Siempre quisimos ¿A dónde? Ven No mires ¿Sí? ¿Qué? ¿Te quieres casar con Viu? Sí ¿Sí? Oye, Celes Teo ¿A poco tú sí crees Que lo que dice Pancrasio sea cierto hoy? Pues yo la neta Sí lo vi muy serio El cabrón Pues sí Pues sí Está dolido Pues está dolido Por la muerte De mi tío y mi cuñado Pero a mí también me duele ¿Tú qué crees? Pues sí, mira Pero bajita la mano Yo creo que sí tuvo razón Un poquito lo que dijo O sea, sí A ver No me veas feo La patrona está metiendo En broncas Que ni nos corresponde O sea, nosotros No tenemos velas En ese entierro Pues Que está mal del cerebro ¿Qué, güey? ¿Eh? A ver Sí, ok De acuerdo Las broncas de la patrona Son broncas de la patrona Pero también son nuestras broncas Porque para eso Nos contratan, güey Ah, chinga Mira nomás Pero qué sumiso Me saliste ¿O será que te estás endiosando Con la patrona? ¿Eh? Eh, mira Mucho cuidado Con lo que estás diciendo Ok, ok Porque el que anda babeando Por la Gabriela aquí Eres tú, güey Eh, no te hagas Ah, qué bien ¿Qué me lo dijo el cojo? ¿Qué me está antes de morir, güey? Che, Dios Qué no es chimoso ¿No es cierto? No No te hagas No es cierto No estamos hablando De la Gabriela ni de mí, más Estamos hablando de ti La patrona, güey La patrona es mi patrona, güey A mí no me gusta, güey No, hablemos de la Gabriela, güey Hablemos de la patrona No sabes el gusto que me da verte, Gabrielita ¿Cómo sigues? Mucho mejor Mi médico es un mago Y me andaba yendo para el otro lado Pero pues al pensar en ti Me regreso Ya, Vicente En serio No, pues si te estoy diciendo La Meritita, ¿verdad? Para que veas Cómo te tengo en la cabeza Vicente, tengo que preguntarte algo Lo que tú quieras, bonita Que tanto de lo que dice mi hermana Es verdad Pues qué anda diciendo Tu hermana Que fuiste tú El que dio la orden Para que mataran a mi papá Ah, bueno, pues no hablemos de nada Yo dije lo que dije Ah, pues yo también No hablemos de nada A mí no me van a estar viendo la carita Para mí que ustedes No tienen esa cara nomás Así por la muerte de los parientes Se me parece que traen otras cositas ahí Ya, para que no se dejan Están levantando polvo, güey Porque así se hacen los chismes, güey ¿Ah, sí? Sí Ah, pues mira qué curioso Para mí que ustedes Traen un buen relajito Con los amoríos De las dos mujeres esas ¿Qué no? Ah, pues si ya lo decía Antiófilo y Diógenes Que ustedes eran capaces De trabajar con esas mujeres Aunque fuera gratis ¿Cómo ve? Y no solo eso, mijito Que les iban a comprar Los dos baldes más grandes Allá en Culiacán Para que te hubieran soltado Todas las pinches babas Que sueltan a cada vez Que ven a las mujeres esas Así es que de una vez Me van diciendo ¿Eh? O se quedan aquí en el pueblo Que es el lugar que pertenecen O se me van largando De una vez para allá Con las viejas esas ¿Cómo ve? Ahí se la dejo, güey Sí Pobre té Amor De lo que digas Preguntar no ofende Lo que sí ofende Es que yo te esté abriendo Las puertas de mi casa Y de mi corazón Y tú lo sigas dudando Yo lo sé Eso te lo sé No va por ahí Mira Cualquier cosa que escuches Primero de los hechos Y así vas a sacar Tus conclusiones Que tu hermana Me quiso matar Quiso dejar huérfana A mi única hija Y luego me anda Acusando de cosas Que yo no sé ¿Tú lo sabes? No, yo no sé Vicente No, Vicente Yo no sé Sí, por eso Estoy aquí preguntándote Yo no quiero saber La verdad de todo esto Muy bien Yo soy un defensor De la vida Yo no le hago daño A nadie Y la gente Anda diciendo Cosas de mí Por pura envidia Porque soy un fregón En los negocios Y eso no lo pueden soportar ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué está diciendo Aurora que fuiste tú El que puso la orden Contra mi papá? Pues porque está bien loca Y perdóname Que hable así de ella Pero yo no le encuentro Otra razón Mira, bonita Tu hermana ha matado Un montón de ministeriales Anda diciendo cosas Que no son Y pues la verdad Es que a mí Lo que me da miedo Es que en una de esas Te van a llevar A ti entre las patas ¿Qué quieres decir? Pues que a Aurora Con su pinche locura Pues ni cuenta Se está dando Que le está haciendo daño A toda tu familia Vicente Vicente, ¿le quieres Hacer daño a mi hermana? Yo lo siento mucho, bonita Pero lo mejor para todos Es que Aurora desaparezca Es que Aurora desaparezca ¡Ah, Gabriela! No, Vicente No, no puedo aceptar Que le hagas daño a Aurora Puede ser muchas cosas Pero yo no puedo aceptar Que le hagas daño Sangre de mi sangre Vicente Pues sí, pero yo no soy Ningún hipócrita Por ese amor que te tengo Pues así duela Pues te tengo que decir La verdad Pues tú que eres Defensor de la vida Y la chingada Pues eso estoy haciendo Defendiendo la mía Pues Es como si eres un asesino Lo disfrazas Con tus palabras bonitas Pero eso no quita Que seas un asesino Vete muy a la chingada Pero ya, Gabriela Si todo tiene solución En esta vida ¿Cómo vamos a solucionar Que seas un asesino Y que quieras matar a mi hermana? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Mi corazón! ¡Deja que lo apagó! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿A poco canto tan largo, qué? ¿Eh? ¡Oh, mi hija! Mira nada más Mira nada más Mira nada más Vamos para acá ¡No, no! ¡No, no! Ahí, ahí te vas ¡Ah, baby! ¡Vámonos! Ahí estamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta, bebé! Oye, ¿así que este es tu apartamento? Sí ¿Te gusta? Me gusta, oye Me gusta mucho Es todo tuyo ¿Sí? A tus órdenes Pues eso lo decía yo No, pues gracias ¿Puedes ir a mi hija? No, no seas tonto Gracias Porque contigo se me olvida Hasta que el cabrón del Vicente Me haya querido matar ¿Pues qué esperabas? Que se quedara con los brazos cruzados Después de que tú lo quisiste matar Este negocio es Ojo por ojo Y diente por diente Así que andate con cuidado Pues eso es lo que me estresa Que el cabrón del Vicente Esté planeando algo Nosotros no le deberíamos de adelantar ¿Nosotros? Me vuelan a nada ¿A poco no me vas a ayudar? Yo siempre te he apoyado En todas tus broncas, Baltasar Por más que el objeto de Vicente Me la deba No lo puedo hacer nada Mira, mira ¿Y por qué? No me pregunte, Deborah No, ven, cuéntame Baltasar ¡Cuéntame! Pues está bueno Ya me convenciste Esto se arregla muy fácil Con que tú me lo pidas Así es así Te lo estoy pidiendo, Vicente Prométemelo Está bueno que lo prometo Que no le vas a hacer daño A Aurora Ni a nadie de mi familia Hombre Tus deseos son órdenes Gracias ¿No sientes algo extraño? ¿Quién del ambiente? ¿Qué? Pues como que la balanza Nada más está jalando Para un lado, ¿no? O sea Pues que además de bonita Pues eres inteligente ¿Qué no? Déjeme descifrar Lo que me estás intentando decir Por cada favor que tú me haces Si yo no te hago uno de regreso No estamos igual Yo no creo que estamos construyendo Una relación de amor Mucho menos Eso es lo que me enamora de ti, bonita Y siempre dices lo que piensas Ya me tranquilo, Vicente Luego hablamos ¿Y tan rápido? No quiero que se preocupe mi mamá Pues ya se están contados A Aurora De eso está usted seguro, patrón No quiero que se preocupe mi mamá 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 Gracias.